La raza es biológica, no es una construcción social. Los estudiantes repiten el dicho de sus profesores marxistas. Se les enseña que la raza es una construcción social en los libros de texto. Los libros de texto de biología enseñan genética con un pallas de izquierda. Richard Lowenton era un profesor genética en Harvard. Era un marxista. Él desarrolló la hipótesis FST de que existe más distancia genética dentro de las poblaciones que entre ellas. Los humanos tienen una calificación FST del 15%. Y nuestros parientes más cercanos, los chimpanzees, tienen un FST del 30%. Los chimpanzees tienen cuatro subspecies con una población de 1,250 habitantes. ¿Ocho millones de humanos pero ninguna auspicia es? Y otras especies animales tienen 15% de FST como nosotros, los humanos. Ay hombre, ¿qué está pasando con eso? No tiene sentido. Gracias por todo. Hasta la próxima vez. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!